No sé si esto será mucho, no sé cuánto nos podrá durar Guarda tu último cartucho, por si algo de esto sale mal Quizás no entiendan lo que pasa acá, quizás no ven lo que yo veo con vos De pronto el aire se hace lento y nos llevan de marea, me enloquece cuando veo el sol Lo sé, hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Yo nunca me imaginé que esto iba a suceder con vos No veo las cosas sin claro Quizás no entiendan lo que pasa acá, quizás no ven lo que yo veo con vos De pronto el aire se hace lento y nos llevan de marea, me enloquece cuando veo el sol Lo sé, hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos No sé, hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos No puedo más No puedo más, como no me ves Química entre los dos No sé, hay química entre los dos 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 Química entre los dos